Señor, acepto, tengo mil defectos Que mi carne es débil y mi alma sufre esto Pero he sentido tu poder adentrarse en mi ser Y arraigar todo pecado para ser tu voluntad ¿Quién le da, Señor? He visto ministerios subir y caer Que ya no te saludan como en el ayer Se le ha olvidado de donde lo sacaste Que del polvo lo levantaste Y no cumples tu voluntad Y yo le voy a enseñar de esta manera Yo no quiero cantar pa' que me oigan No quiero predicar pa' ganar el pan No quiero milagres pa' darme tu gloria Yo tan solo quiero ser tu voluntad He visto mañanistas también pastores Que no viven lo que predica el Señor Y en realidad ser olvidar Y en realidad ser olvidado Que nuestro espagüe es tu palabra Para poder hacer Para poder hacer y cumplir tu voluntad Escucha mi iglesia Escucha mi iglesia Pueblo de Dios El poder no está en realidad El poder no está en la danza Ni en la lengua Se mueve a través de espero Se le ha olvidar Se le ha olvidado Se le ha olvidado Que está en la unidad Y el amor a Dios Y esa es tu voluntad Y esa es tu voluntad Y por eso se le ha olvidado Yo no quiero cantar pa' que me oigan No quiero predicar pa' ganar el pan No quiero milagres pa' ganar el pan Yo tan solo quiero ser tu voluntad Yo tan solo quiero ser tu voluntad Yo tan solo quiero ser tu voluntad Señor Porque muchas veces he ido a actividades Donde el ministerio antes de grabar Me saludaban, me abrazaban Pero veo un chile en su mano Y se le olvida de donde Dios lo sacó El mañanista que vino por encima de ambos ¡Ah, somos el Ica! ¡Pastores que están encontrados! ¡Somos los pastores! ¡Una inquietud que Dios ha puesto en mi corazón en estos tiempos! ¡Óyeme, Saúl! ¡Es que hay algo terrible! ¡El pueblo se encuentra dividido en la Ica! ¡Hay que convocar una asamblea! ¡Para que el cuerpo se una por completo! ¡Entonces el avivamiento descéndela! ¡Deséndela! ¡Deséndela! ¡Para la división! ¡De concilio! ¡De amas amadas! ¡De dominaciones! ¡De cuantos! ¡Se creen que lo llevan todos! ¡Pero dice la palabra de Dios! ¡Que hasta la caída! ¡Viene la divés de espíritu! ¡No, no, 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 no! ¡Yo vengo a hacer la voluntad de Dios! ¡Pastores! ¡Iglesias! ¡Que se paran de los bastores! ¡Y dice! ¡No hay otra iglesia como esta! ¡No hay otra iglesia que se pueda apoder a Dios como esta! ¡A Dios! ¡Eres egoísta! ¡Dios se mueve! ¡En todo aquel pueblo! ¡Que ahora glorifica a Dios! ¡En todo aquel pueblo! ¡Que le diga Señor! ¡Yo quiero hacer tu voluntad! ¡Que no hay otra iglesia! ¡No hay otra iglesia! ¡Es una iglesia! ¡Es una iglesia! ¡Es una iglesia! ¡Yo canto más lindo que otro! ¡Yo tengo un CD que ha vendido más de 50 mil copos! ¡Oiga, mi hermano! ¡Yo no he grabado! ¡No he grabado! ¡No he grabado ni un CD! ¡Tengo letra para hacer mi sol! ¡Y la gloria es para Dios! ¡Pero yo puedo tener tu residencial público! en el pueblo de Junco, donde vi con mi clave miedo ser de agobiada, ser bajada, giro, ser vuelta a las calles, pero yo me he mantenido fiel con mi Dios, ¿por qué? Cuando uno es joven, el mundo podrá ofrecer deleite, pero cuando el fundamento es la palabra, no es pastor, no es evangelista, uno permanece a la pie. ¿Sabes por qué? Hay gente que cree que no van a caernos, se le ha olvidado que la palabra dice que nadie está excepto de esto, y si usted quiere seguir la voluntad de Dios, levanta tu mano al cielo y comienza a darle la gloria, y si usted quiere seguir la voluntad de Dios, ¿sabes por qué? Porque yo no me vengo a cantar, para que me oigan, no quiero predicar, yo no quiero milagros, para llamarme tu gloria, Señor, yo tan solo quiero hacer tu voluntad. Repita esto conmigo, todo el pueblo, diga así. Yo quiero hacer tu voluntad, 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 te entrego toda gloria a ti, Te entrego toda gloria a ti, te entrego toda gloria a ti, quiero hacer tu voluntad, Dele la mano al que está a su lado Y dígale, yo alabo a Dios porque lo amo Dígale a su lado al que está atrás, yo alabo a Dios porque lo amo Y ahora míre hacia el cielo y diga, Señor te alabo porque te amo Porque te amo Señor No quiero cantar para que me oigan No quiero predicar para que me oigan No quiero mirarme, me mande tu gloria Yo tan solo quiero ser tu voluntad Yo quiero ser tu voluntad Tu voluntad Santo